El músculo psoas ilíaco está formado por dos vientres independientes, uno es el psoas y el otro el músculo ilíaco. Cada uno tiene su origen y trayecto propio y diferenciado, pero ambos músculos se unen en un mismo tendón para insertarse en el trocánter menor del fémur. El músculo psoas se origina en la cara posterior de la zona lumbar de la columna vertebral y por su lado el músculo ilíaco se origina en la cara interna de la cresta ilíaca. La función del psoas ilíaco es la de flexionar cadera y columna y rotar externamente la cadera. Tiene su acción primordial en las fases de balanceo y contacto con el suelo durante la marcha humana. Si no fuera por él, entre otros, seríamos demasiado rígidos y torpes. Si te hemos prescrito el fortalecimiento de tu músculo psoas ilíaco mediante ejercicios concéntricos, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Necesitarás una silla o un taburete, una esterilla sobre la que recostarte y una banda elástica de unos 3 a 5 centímetros de anchura y unos 80 centímetros de longitud. Ataremos ambos extremos formando un círculo. Tendrás que tumbarte sobre la esterilla y colocar las piernas sobre la silla. Rodillas y caderas deben estar flexionadas en 90 grados. Nos colocamos la cinta elástica en un pie y en la rodilla del miembro contrario. Estabilizamos la cadera y la espalda sobre el suelo y comenzamos a flexionar la cadera como si quisiéramos llevarnos la rodilla al pecho y a separar ligeramente la rodilla. Ten especial atención a la posición de la cadera y la espalda. Deben estar rectas en todo momento sin alterarse sus curvaturas ni su posición. Cuando ya no podamos flexionarla más, paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Notarás como la zona de la ingle se te endurece. Luego bajamos de manera normal a la posición inicial. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máxima contracción del vientre muscular con el fin de que aumente su volumen y fuerza. Por ello es por lo que mantenemos durante un tiempo la musculatura máximamente contraída. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando un minuto cada 5 ejercicios. Es decir, 5 repeticiones, un minuto de descanso, otras 5 repeticiones y otro minuto de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados hacerlo a poder ser dos veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de máxima contracción e incluso aumentando el peso al levantar. Pasaremos de 5 a 10 segundos, luego a 15 y finalmente a 30 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 30 segundos de máxima contracción, comenzaremos a añadir peso. Para esto añadiremos tensión a la banda elástica. Cada 3 días aumentaremos la tensión de la misma haciendo un círculo más pequeño. Ahora haremos los ejercicios con peso y manteniendo la máxima contracción durante 30 segundos. Y hasta aquí los ejercicios de fortalecimiento concéntrico del músculo psoasiliaco. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!